Se viene una clase con mucho ritmo desde Ganesha. Hoy vamos a mostrar lo que es una clase de brasilero. Se viene al carnaval, como ustedes saben. Y bueno, acá en Ganesha los enseñamos a zambar. Así que los invitamos a todos. La clase es de todos los... Tenemos de lunes, miércoles y viernes, de 20 a 21 horas. O si no, también pueden venir los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana. Así que están todos invitados para venir a zambar con Marisa. Y además estamos llegando al verano y bueno, hay que poner el cuerpo en forma. Y esta es una de las lindas actividades porque además te divertís un montón. Sí, más allá de que tonifica el cuerpo, te hace adelgazar, te pone en buen estado físico. Te divertís muchísimo en esta clase porque hay mucha adrenalina de por medio. Y como siempre, la música brasilera, todos los ritmos de Brasil, excelente. Recordemos la ubicación de Ganesha. Ganesha se encuentra en Avenida Ferré, 1802, esquina Jujuy. No te podés perder esta clase. No te podés perder esta clase. Aparte, toda la buena onda de Marisa que tiene años de experiencia en lo que es brasilero.